Entonces, vamos a ir a la pregunta número 30. Me están diciendo que tenemos, ¿qué cosa? Un cuadrado, ¿no? Tenemos por acá un cuadrado, ¿listo? Vamos a dibujar por acá nuestro cuadrado, aunque un poquito chiquito, pero de todas maneras vamos a plantearlo, ¿listo? Ahí tenemos nuestro cuadrado, mira B. Tengo A, tengo B, tengo C, tengo D. Me dice que M y N son puntos medios de A, D. Mira B, M. Este segmento de acá, con este segmento de acá son iguales. Además, N es punto medio de CD. Pero recuerdo una cosa, ¿estás hablando de qué cosa? De lados iguales, ¿sí o no? Entonces, acá también le voy a poner zigzag, y por acá también le voy a poner zigzag. O sea, este, 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 y este son iguales, pues son iguales, ¿no? Muy bien, ¿qué me están diciendo? Que Q es punto medio de M, N, ¿no? Ahí está, mira B. Punto medio. ¿Listo? Este es punto medio, ya. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo A, Q, C, ¿no? Me están pidiendo A, Q, C. Este segmento con este segmento son iguales. Ahora, ¿qué es lo que vas a decir por acá? Ya, profe, mire B. Si tú te das cuenta, este de acá vale 45, y este vale 45, ¿sí o no? Porque tienes dos lados iguales y un ángulo de 90 grados. Eso es obvio, ¿verdad? Ahora, si tú trazas en este caso el segmento de Q, lo primero que tienes que notar es que es mediana. Lo segundo es que al trazar la mediana, ¿no? Al trazar la mediana parte de un ángulo recto. Por lo tanto, esta mediana, aplicamos el teorema de la mediana, con lo cual va a tener la misma medida que estos. Ya, pues, M, Q, D, ¿qué viene a ser? Isósceles. Entonces, este de acá, ¿cuánto vale? 45. ¿Qué vamos a trazar? Una perpendicular a partir de Q. Vamos a trazar una perpendicular. Y listo. Este de acá, ¿cuánto vale? 45. Y este de acá, ¿cuánto vale? 45. ¿Qué le vas a poner acá? A. Este es A. Este es A. O sea que, M, D, ¿cuánto vale? 2A. Entonces, A, M, ¿cuánto vale? Vale 2A. Nuevamente por acá. Este de acá es 90. Este de acá es 90. Por lo tanto, si este es A, este es A. ¿No? Acá también completa lo mismo, ¿no? 45, 45, 45. Si este vale A, este vale A, este vale A. N, D, vale 2A. N, C, ¿cuánto vale? Vale 2A. Y listo. Fíjate acá en este triángulo. Tengo un cateto de A y un cateto de 3A. ¿En dónde cumple eso? En el triángulo 37 medios, 143 medios, ¿sí? Entonces, este de acá, ¿cuánto vale? 37 medios. ¿Y este ángulo cuánto vale? 127 medios, que no lo vamos a hacer. O que no lo vamos a poner, porque no lo necesito para la resolución del problema. Nuevamente, tengo un cateto de A y tengo un cateto de 3A. ¿Cuánto vale este de acá? 37 medios, ¿sí o no? Y listo. ¿Qué me están pidiendo? El ángulo AQC. Date cuenta que A, D, C, Q viene a ser un tri... Es un cuadrilátero cóncavo, ¿sí o no? Donde dices que la suma de los tres ángulos internos, ¿quién viene a ser? Este externo. 37 medios más 37 medios, 37 más 90, 127. Listo. Ya está. O sea, ¿cuál es la respuesta del problema número 30? Viene a ser B. Besito.